Música 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 Aquí esta como pueden ver Otra vez, creo pidieron Deisi, m****** de nuevo Hay que sobrevivir, como pueden ver ahorita Necesito tomar agua Como pueden ver, ay cabrón No tengo nada, estoy vacío Necesito agua, necesito comer Y pues vamos a ver si Vamos a ver si tenemos Tengo nada, bueno, necesitamos caminar Para ver si encontramos Algo, verdad Ok, veamos Vamos a ver Deja de tomar agua Agua, cueste Guaita Toma guaita Ok Como lo pidieron mis chavos De nuevo, Deisi Vamos a ver Vamos a ver Párate, puto Vamos a buscar agüita Y comida Ok Como lo había explicado anteriormente Aquí en este juego Lo que tiene que hacer uno es sobrevivir La verdad es más divertido jugarlo Entre varias personas Entonces, si tienen algún amigo O amiga O novio o novia Lo que quieran Pueden invitarlo a jugar ¿No? So Necesitamos buscar algo De comida Yo no tengo nada de comida Oh Shit Zombies Como pueden ver Hay zombies Vamos a ver si encontramos algo Por aquí Oh Shit Esto puede traer algo Vamos a ver si trae algo este zombie Si Si No trae nada Shhh No No trae nada No trae nada En el modo Y vamos a ver si podemos subir acá No nos subido Necesitamos Como les dije Que tal cosa ¿No? Motos vacíos Botellas vacías Bad Bad shit Pienso que voy a molirle hambre Scrap Metal podrido Puro metal, todo es metal Botellas vacías Más locos vacíos Vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir Ok Como pueden ver Vamos a ver si encontramos Es para gasolina me parece No me acuerdo como cual agarraba Que era Pauce Ok, una llanta Vamos a aparecer Estamos polido Más scrap metal Más scrap metal Ok, agarra del metal Ok Cuerpos Bien Esto va a traer la aguita Ok, hijo de su pinche mano no trae nada Está vacía creo Buena suerte Buena suerte Vamos a ver que trae este Bien En Tikkan Un vacío, un botón vacío Ok, vamos a ver que trae este Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está una bolsa La pistola No puede tener dos Morfina O por la morfina también ¿Qué más tiene venda? ¿Qué más tiene venda? Una venda Pero no tiene No tiene agua ¿Qué es lo que he comido? Agua y comida no tiene Estamos jodidos Estamos jodidos Tío Vamos a ver que hay por acá Bote vacío Oh my god Se murió Se fue de hambre ahí No me quiero morir Estoy parpadeando mucho Voy a empezar a fallecer Si no me doy prisa Y encuentro algo De que ver Oh my god No puede ser posible Vamos a ver Oh shit Qué bueno Baja, baja, baja Baja Sí, hasta la neta Como les digo Está chingón ese gameplay Si los que no saben Mi compa el kernel También me anda jugando Le mandé un mensaje Para ver si quería Que hiciéramos algún tipo De duali o algo A ver si me contesta El pinche kernel Porque hay veces Que se hace Se hace El 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 Le escribo Al pinche kernel No me contesta Vamos a ver Puros pinches botes vacíos Como pueden ver No hay nada Creo que si Voy a morir Me voy a moler Lo que no me gustó Es como que spawneé Spawneé como Spawneé sin nada Pues es lo que no me entiendo Porque spawneé sin nada Creo que este celular No había entrado anteriormente Y esto fue lo que pasó Que spawneó sin Sin ningún tipo de comida ¿Verdad? Entonces pues ahorita Como pueden ver Me la estoy viendo Mediadura Para poder sobrevivir Ah Esto es malo Esto es malo Muy malo Este Pues no sé Qué choco En la chilindrina ¿No? Vamos a ver Espero y el ruido Este Espero y también el ruido No se ayuda para acá Vamos a investigar Ok Entonces Este cuerpo Dijimos que no tenía nada ¿Verdad? Veamos a ver Si encontramos algo Parece que está lloviendo Si no encuentro comida Como les digo Me van a matar Espero que no haya Ningún finche zombie Por ahí Ok Unos pinches botes vacíos Como pueden ver No la queda Shit La puerta Un poquito más si se abre No se quiere abrir Bueno Bien Vamos a ir para acá No hay nada Vamos a ver Si aquí por aquí Algo arriba Hay algo Como pueden ver Estamos Comida Agua Más que nada Agua y comida So Seguimos en la búsqueda En la espera En la búsqueda De De alimentos ¿No? Este Ay güey Me voy a Shit Vete 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 Fuck Fuck Me acaban de encontrar Valido madre Como pueden ver Hijo de su puta madre Ya tomo Ya me la pelé De todos modos No traía De todos modos No traía De todos modos No traía Agua Ni comida So Entonces aquí Ya me la pellizqué Otra vez Estoy por morir Quedan tres balas Creo No se me tomo Adrenalina Como Oh my god Casi me matan Me gasté Todas las pinches balas Creo que ya se curó Ya Ya Vamos a ver si se cura Por sangre Vamos a ver si se cura No trae nada No trae nada Vamos a ver si se cura algo Nada No hay agua No hay nada Nada No, no, no Suéltalo Suéltalo No me importa ese pinche Bueno Como pueden ver Sangre Estoy prendiendo sangre No sé No sé cómo Me vieron Estos bueyes Pero al parecer Estoy jodido Estoy jodido Definitivamente jodido Vamos a abrir esta puerta No veo que tengo por aquí No tengo nada Tengo Por fin No Nada Ni comida Madre Ya me voy a morir Me voy a morir Con cuatro balas Y nada más Y nada más Así que este Esta batalla está perdida Por ahora Verdad Nea No hay nada Las puertas No se pueden abrir Ya Y morí Oh Morí Mala F*** Morí Bueno Pues esto fue Esto fue un gameplay Corto Si les gustó Ya saben Dime si quieren más Les puedo traer más Oh No me morí ¿Qué pasó? Estaba Oh my god Pensé que estaba muriendo Estaba cargando un servidor Bueno Vamos a terminarlo de una vez Ya no creo que se vaya a sobrevivir mucho Ya estoy viendo Estrellitas Estrellitas Oh s*** Lo que no entiendes es como no puedo encontrar nada Para sobrevivir What the f*** Nada Vacío Vacío Está vacío Ya salí de la ciudad No encontré ni madres Vamos a ver si Toma ya morí No creo que alcance de hacer nada más Como pueden ver Está parpadeando demasiado Vamos a ver si puedo curarme Otra vez No sirve de nada Solo Pues agua y comida Y sal Más que nada Vamos a ver si se cura Es verdad que se cabe curar Está Supuestamente acabó Si este no se como no para nada No Si ya estoy jodido Jodido Así es Así es ¿Verdad chicaquitas? Si Me mataron ¿verdad? Los zombies Los zombies Pinches zombies Traían hambre No mija come Ese pan deberíamos de ganarse en el Porque sobreviva Así es mi chavio Como les digo Pues si El pinche Que Arnel Este Ya le dije A ver si quiere grabar Uno o dos Que grabemos los dos juntos Este juego La otra que está muy divertido ¿Verdad mija? ¿Está muy divertido? Vamos a ver Creo que aquí A ver si aquí hay algo Yo andé ¿Por qué voy sin cuidado? Pues Voy sin cuidado Porque realmente Pues ya me mataron No creo que voy a sobrevivir Mucho más Este Es mejor morir Y esponiar de nuevo So Como pueden ver Vamos a ver Por acá La pinche casa Pinche baño cagado Vamos a morir ¿Qué va a traer algo? No hay nada Mis chavos Más que zombies 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 You fucking kidding me No hay nada Estoy muriendo Estoy muriendo Por la luz Despídete Este mundo Por cierto Por cierto Y si ves Este Oh por cierto Por cierto Si ves este gameplay Quedan el chido Por tu pinche partner Dijo Así y así Carnal Uy 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 Está bien Está bien Está bien Es chido La neta Que chido Por tu partner Hijo Pues sigue adelante Y no seas culero Y contéstame Contéstame Güey A jugar un pinche Daisy Junto Ay güey No hay nada No encuentro ni madres Ni un puto zombie Que me quiera matar Y ya Me morí Bueno Pues entonces Es lo que les quería traer Eso es todo por hoy Mis chavos Aquí les dejo la parte Del día número 2 De Daisy Salí medio mal No van a decir Que jugarlo pendejo Pues no Traté de jugar Lo mejor que pude Pero pues Este Salí sin nada Y he ido Entonces Pues está todo por ahí Si les gustó De su comentario Vamos a traerles Más gameplays Ahora si Disculpen la tardanza Pero ahora si Vamos a terminar Todos los juegos ¿Verdad Chicartitas Estoy yo juntos Ok Entonces ahí está Un saludo para el kernel Un saludo para todos Y para la Jacqueline Y ahí a todos Y ahí nos estamos Comunicando Mis chavos Y les traigo más Daisy Y este Hace script Y sin que Hasta la vista Bitches Bye Bye Chao Chao ¡Suscríbete!